Mi nombre es Rosa Mezazo Barbelli, soy especialista principal técnica de la oficina 87 del municipio de Rueo Naranja, Consejo Popular en Winera. Comencé aquí desde el año 1987. La oficina de registro consumidor tiene una gran importancia, ya que debido a las mismas informaciones que nosotros suministramos, que tenemos por consumidores, por núcleos, por desglose de edades, el MIMSIM puede hacer una distribución mucho más evitativa de diferentes productos. Desde el año 2018, las oficinas de registro consumidor estamos en un proceso de informatización de los mismos. En mi oficina, desde ese entonces empezamos a hacer la distribución de las informaciones, en estos momentos nos encontramos un 92% de desinformatización. Con esta informatización en las oficinas de consumidores vamos a normalizar mucho más trabajo de nuestras trabajadoras. Se va a tener una mejor atención a la población, donde las personas van a poder hacer un trámite más preciso, con mucha más agilidad. Vamos a seguir avanzando en los mismos. Y los suministradores van a tener los datos con mucha más rapidez, con mucha más transparencia. Gracias. 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 Gracias.